¿Cuándo empezó la jornada, la número uno y las primeras siempre fue apuntada a insectos principalmente y a la problemática? Y después fue virando más a protección vegetal, entonces se fue sumando lo que era la parte de fungicidas y después ahora últimamente está la parte de herbicidas, ya hace un par de años que es lo que hoy convoca. Bueno, este año tenemos un producto nuevo que estamos lanzando, recientemente registrado para el uso de premia urgente para la problemática principal de maleza, que hoy nos está trayendo tantos dolores de cabeza, que todo el mundo habla, que es el tema de amarantus, ya sea amarantus palmerio o amarantus quitensis. Nosotros desarrollamos un producto que se llama Capaz Elite, que está compuesto por dos moléculas, sulfentrazone y S-Metalaclor, bien lo dice la palabra, un Capaz Elite se llama, y es un producto de los premium hoy en el mercado, que funciona excelente, ¿no es cierto?, para esta maleza. Yo soy responsable del área de desarrollo, así que lo conozco el producto desde el momento cero, y llegar hoy al lanzamiento del producto realmente me llena de satisfacción, porque soy responsable y conozco bien lo que estamos presentando hoy.